Inteligente, se dejó abandonado el puesto, ahora va a reponer verídicos mamberos Y la gente atrás en Brahman Motors, está completa Dos hombres detrás de esa pelota, Salazar y Soberón, el 7 y el 8 Va a venir el balón, la levanta Soberón, atención está la wincha Qué bien que está tapando Vaquero, qué bien que está jugando Vaquero debajo de los tres palos Y le dije, a estas alturas del torneo no improvisas don arquero, Vaquero sabe Godoy está, la wincha está, y Vaquero se encontró con esa pelota, qué gran oportunidad Lo encontraron solo, solito a la wincha, ahí metido en el área Le digo, era un penal con movimiento, se acaba de salvar por esa buena intervención de Vaquero El equipo de la máquina de Brahman Motors Voy a tomar sus palabras, era un penal